¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué traes? ¿Qué traes, Jason? ¿Te ganaste el espejo? ¡Ay, qué chivo! Y bueno, pues ha pasado algo que Jason, yo no lo podría creer. Venimos llegando ahorita aquí a la casa, metimos el carro, vamos a cerrar. Y resulta que te ganaste. Y miren, resulta que hicieron esta manualidad. Las mamás les compramos las cucharitas y todo esto. Y lo hicieron en la escuela. Miren qué bonito, ahorita se los voy a enseñar. Miren qué bonito está ese espejo. Miren cómo se ve, qué bonito. Y él se lo ganó. Así que tiene rosadito, blanco y rojo. Mirá, y qué bonito. Vaya, Jason, contame cómo fue que te lo ganaste, porque yo pensé que no te ibas a ganar nada. Es que hicimos una rifa, vaya. Valía una cora la rifa. Voy a contar a todos. Espérame que está fuerte aquí. Bueno, después lo voy a hacer. Vaya, lo que hicimos era pasar el papel por cada lado. A mí me tocaron como cinco veces. Vaya, el último en que quedaba el papelito se lo iba a ganar. Ah, de verdad. Y quedé el último. Y ahí decía, ahí decía el número, el número tres. Ah, el tres te tocó. O sea que todos los iban sacando los papelitos de todos los compañeros. No, a la uno iba a quedar eliminado. Iban eliminándolo. Y a ti no te habían eliminado. No, hasta que sí. Fues del último. O sea, el ganador. Y el último que era eliminado se iba a quedar con el espejo. ¿Y a ti qué te pareció? Bien. ¿Qué te parece este espejo? Me parece muy bien porque haciendo esta manualidad. Y me gustó mucho. ¿Te gustó hacerlo, eh? Qué bonita. Mira. Sí. ¡Ay! Si nosotros queremos hacerla en otro color, mira, lo podemos hacer. Pero están pegadas. Y yo estaba pensando en hacer uno. Agárralo. Porque solo habían hecho dos, creo que hicieron, para todos los del grado. Yo le decía a Jason, vamos a hacer uno. Vamos a hacer uno porque me gustan bastante. Así que ahí está el espejo. ¿Y qué más vas a decir, Jason? Quiero ver, ¿le puede decir algo, amigos? Quiero felicitar a todos los que están suscribidos en el canal. Porque ya casi llegamos a los 2.000 suscriptores. No, ahorita tenemos 1.000 y algo. Como 1.070 y algo. No, 1.65. No, 1.070 y algo. Los acabo de revisar. Ah, vaya. Entonces, les agradezco. Muchas gracias por el apoyo. Los felicito a todos. Espero que a algunos que estén comiendo ahí, we, provecho. Y les quiero decir algo. Los quiero mucho. Y que siempre estén suscribidos en mi canal. Que les den like a todos. No olviden de suscribirse. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo subo el video. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Bye, bye. No olviden de suscribirse.